¿Qué tal amigos de Ají? Bienvenidos a Vida Digital, este espacio donde te enseñamos todas las aplicaciones que pueden facilitar tu vida. Hoy vamos a hablar de unas muy interesantes que pueden hacer que tu próximo viaje de vacaciones sea espectacular. Vamos a conocerlas. Comenzamos con TravelSafe. Es una aplicación que detecta tu ubicación y te permite marcar a los servicios de urgencia con solo un botón sin importar donde estés. Espero que nunca la usen, pero si algún día necesitan de un policía o una ambulancia, encontrar el número de emergencia en una ciudad desconocida. Puede ser tan fácil como aplicar un botón. Y siempre que estás en una ciudad nueva, por supuesto, quieres ir a los mejores tours. Y esta aplicación, The A-Tour, hace todo el trabajo por ti. Encuentra buenos tours en cada ciudad y te muestra buenos precios y las reseñas de otros viajeros que han contratado con ellos. Si no tienes mucho tiempo o experiencia buscando tours en lugares desconocidos, esta es una excelente opción. También encontramos Wi-Fi Finder. Es una aplicación disponible para Android y iOS que muestra un mapa con todos los puntos de acceso abiertos cerca de tu ubicación. Solo tienes que mirar el mapa y ver qué conexión Wi-Fi abierta tienes más cerca. Esta aplicación es mejor que todas las demás que hacen lo mismo por una sencilla razón. No hace falta que tengas internet en el móvil para que encuentre una red Wi-Fi abierta cerca de tu ubicación. Y sabes que la experiencia de otros puede ayudarte a que tu destino sea el mejor. Por eso conoce Mi Nube, que te cuenta todo lo que dicen otras personas de ese lugar a donde deseas vacacionar. Desde recomendaciones de restaurante hasta atracciones turísticas cercanas, todo lo que necesitas saber como visitante de la ciudad en la que te encuentras está aquí. Además, te organiza las fotos de tus viajes por ubicación, incluso de las que ya tomaste. Por último, tenemos audio guías. Dependiendo de la ciudad en la que te encuentres, puedes descargar audio guías que te proporcionarán información de cientos de puntos de interés. Play and Tour City Guide tiene varias, sobre todo las ciudades europeas, pero también puedes usar Tupuy, que tiene guías para Nueva York, París, Pekín, Atenas y Cusco, entre otras. Ya lo sabes, después de comprar el boleto, hacer las maletas, lo próximo que tienes que hacer es descargar estas 5 aplicaciones para que tus próximas vacaciones sean espectaculares. Soy yo, soy Jiménez y será hasta la próxima.